Mis amigos, nos vamos a Antigua Guatemala Finalmente este sueño se ha hecho una realidad de venir aquí a Guate y disfrutar de estas cosas tan interesantes El día de hoy se celebra un festival de las flores aquí en Antigua Guatemala Así es que pues es una de las cosas que no las podíamos perder Ya que se dio la oportunidad pues nos vamos a disfrutar Por supuesto ya pasamos acá a echarle gasolina a la nave, al carrito Mefi ya le checó las llantas y todo Vamos calidad porque Mefi no solo encima de todo se tiran los videos calidad sino que también es mecánico Así que no hay problema de nada Este Mefi se la sabe, se la sabe de todas todas Así es que pues bueno los invitamos a disfrutar este excelentísimo video Porque pues ahí le vamos a estar dejando ahí algunas imágenes del camino también para que puedan ver el camino hacia la Antigua Así es mis amigos que nos vemos allá, en un ratito nos vemos ahí en Antigua Bye bye Ya Mefi pues aquí está preparando la nave Aquí estamos echándole agua a los chorritos para ver mejor porque estamos a los ciegos Porque nos vamos para la Antigua Guatemala Vamos a la Antigua señores Hoy hay un evento que se llama el Festival de las Flores Un muy muy bonito evento Vamos a ver que tal, nos pusimos la de la selección hoy, vamos orgullosos A ver dale Pero ya estamos rey Acaba ya toda la mara Acaba Jamie Acaba el niño Acaba Nidia Y vamos listos para la Antigua Guatemala Mis amigos estamos en la Antigua Guatemala Han pasado muchos años desde la última vez que yo vine a este lugar Todo ha cambiado bastante Miren, este es un parqueo de la Municipalidad Según estaba oyendo que dice Mefi Que supuestamente es gratis Está a las orillas del Antiguo Guatemala Una cosa para mencionar Es que hay buses que te llevan de acá, de este punto, al centro de la Antigua Ya que pues, bueno, no quieres ir con tu carro allá y verte en la situación de que no tengas donde parquearte Y ese tipo de cosas Entonces, pues lo bueno es que hay buses que te llevan desde este punto al centro de la Antigua Entonces esa es otra ventaja Otra ventaja para destacar es esto Que también hay baño Hasta las 7 de la noche Después de las 7 de la noche Ya ustedes tienen que venirse para acá a Galúz Este es el parqueo número 1, por favor Cuando se suban, van al parqueo número 1 Porque hay 3 parqueos Bienvenidos a su viaje, señores Bueno mis amigos, pues finalmente estamos en Antiguo Guatemala Después de mucho tiempo de no volver a regresar a este lugar La verdad que todo está diferente Ya que pues hoy dejas prácticamente tu carro allá afuera de la ciudad Y estos busitos te traen a esta área, ¿verdad? Ahí pueden ver todas las personas que están prácticamente esperando Para poder ingresar a los busitos Y que te lleven de regreso a lo que es el parqueo Pero interesante esto de que no cobra Eso está bastante interesante Que te traen prácticamente de gratis Son como 2, 3 millas creo de distancia O unos 2, 3 kilómetros, no sé, más o menos Pero eso es lo más interesante Que te traen prácticamente de gratis Está muy bueno el dato Ya que pues no era así antes Era totalmente diferente Pero qué bueno que esto esté funcionando de esta manera, ¿verdad? Prácticamente una de las cosas que se celebra el día de hoy Acá en Antiguo Guatemala Es el Festival de las Flores O sea que esperamos ver absolutamente muchas Pero muchas flores en esta área Comenzando con esta que está acá atrás Pueden ver que toda esta fuente está bien adornadita Pero es un festival muy grande Ya que pues pueden ver Miren, miren la cantidad de personas Que hay en toda esta área Pero pues me imagino que más abajo Es donde está todo el movimiento Así es que pues vamos para aquel lado A ver qué tal se pone esto Aquí anda mi esposa Que hoy va a disfrutar conmigo La situación en la Antiguo Guatemala ¿Estás emocionada? ¿Eso es 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 emocionada? Pues prácticamente lo que estoy observando, verdad Es como cada uno de los negocios en este lugar Adorna su negocio, verdad Por ejemplo, este es Domino's Pizza Y miren, adorna todo su establecimiento, verdad Para que vaya acorde con la celebración En la Antiguo Guatemala, verdad Prácticamente esta es una de las razones Por la que es mejor dejar tu carro En lo que es el parqueo fuera de la ciudad Ya que pues la salida está completamente complicada, verdad Entonces es mejor dejar tu carro fuera Y ya venirte, verdad Tranquilamente caminando para dentro Quiero que vean esa, miren Miren cómo se ve bonito esa propiedad Vean eso Escenario Bueno, ahí te venden cosas de piel Según lo que veo por acá Una bota vaquera De puras flores Bueno mis amigos Llegamos a la parte del parque central De aquí del Antiguo Guatemala Miren qué excelente Miren qué bonito se ve esto La verdad Increíble Vean la cantidad de personas Que hay en esa área Es increíble la verdad Es toda una Una fiesta esto La verdad Ya hay un concierto Prácticamente están tocando música ya Vean la cantidad de personas Muy bonito este lugar realmente Pero Antes de nada Ya nos vamos a ir a comer algo Porque ya que nos dio hambre Vamos a ver qué podemos conseguir por ahí Y ver si podemos comer algo Porque la verdad ya nos dio hambre A todos Pero mi hermano ya tiene un lugar ahí Que supuestamente está bien Está bueno Entonces ahí vamos a ver qué tal Ahorita vamos a ir a comer Y después le seguimos grabando A ver qué más cositas podemos encontrar por ahí A nuestra hija le gusta mucho esto Vean Acá adentro tienen como A guardar algunas de las procesiones Bueno la antigua Guatemala En el tiempo de las Pascuas O sea en el tiempo entre abril y mayo Más o menos En Semana Santa Es una sola fiesta Porque salen muchas procesiones Y así Y aparte hacen carpetas O ponen en las calles Así adornadas con flores Y todo bien bonito la verdad Vean mis amigos Pues aquí estamos en el famoso arco Aquí en la antigua Guatemala Esta es una de las clásicas Que todo el mundo que viene a la antigua Guatemala Tiene que tener una foto en este arco En este proceso de arco Que está aquí atrás Hay muchas personas en este momento Así es que pues Es un poquito difícil De poder acercarse Pero miren Qué interesante la verdad Está muy bonito Va y ve Así es que espero que les haya gustado esta vista Miren Miren qué bonito Un dato para mencionar Verdad Es de que Pues este festival de las flores Es muy nuevo Apenas lleva 7 años De haber empezado Pero es un festival muy bonito Ya que pues en toda esta área En lo que es antigua Y San Lucas Y Chimaltenango Son lugares donde Se exportan mucha rosa Mucha flor Muchas rosas Verdad Siempre se vas a encontrar Cositas muy bonitas Miren eso Eso prácticamente Es lo que llamaríamos Una carreta Verdad Anteriormente Las personas Usaban este tipo De carreta Como una trailer Verdad Donde ponían cosas Y las llevan De un lugar a otro Entonces Ahí pueden ver Está bastante bonito Entonces con flores Y frutas Verdad Anteriormente Eran utilizadas Este tipo de carretas Con bueyes O caballos Prácticamente Acá Era donde iban Como los bueyes Uno de cada lado Y estas eran utilizadas Como para poder Llevar cosas Para llevar verduras Y cosas así Verdad Por ahí pueden ver Mira Está toda arregladita Con flores Y todo Aparte Otra cosa muy interesante Es que como que te muestra Esta carreta Las cosas que se dan En esta área Verdad Una sandía Naranjas Los chayotes Como le dicen en México Huizquiles Como decimos aquí en Guatemala Plátanos Lísperos Manzanas Estas áreas Son muy buenas Para el cultivo Ya que pues en el área De lo que es Antiguo Guatemala Chimaltenango Son exportadores De rosas Y frutas Y verduras Un dato muy importante Verdad Mencionar aquí En la antigua Guatemala Es esto Miren La seguridad Es muy pero muy excelente Observen ahí arriba Verdad Hay cámaras Para todos lados Miren Hay cámaras Apuntando para todos Los lugares Prácticamente Y me estuvo diciendo Mefi también Que una de las situaciones De acá Es que supuestamente Si algo te pasa O algo te sucede Tu tocas un botón Y inmediatamente Llega la policía O sea Eso es en casos De emergencia Pero miren Muy interesante Muchas cámaras Por todos lados Es decir Que la seguridad Aquí es excelente Es decir Que la seguridad O sea Sabes porque las calles son así y las casas son así Es porque la antigua es patrimonio intangible de la nación O sea, literalmente la antigua no puede sufrir un solo cambio Porque sería uno de los delitos más grandes Como al mundo, sería hacerle daño al mundo Si vos venís y quitas esta calle empedrada y le pones asfalto Sería matarle el estilo y el son Al estilo tipo colonial, porque ese es el estilo que tiene Antiguo Guatemala Que es un estilo tipo colonial En Antiguo Guatemala puedes pintar tu casa Pero no puedes ni siquiera quitarle un ladrillo Es increíble, así te lo digo Es patrimonio cultural de la humanidad Exactamente, es patrimonio cultural de la humanidad No le puedes hacer un solo cambio Bueno, una de las situaciones que siempre sucede en cada evento Es esto, miren, la basura que se acumula por todos lados Y pues bueno, es una de las situaciones que sucede siempre Deberían haber un poquito, tal vez un poco más de botes Para que las personas pudieran poner su basura en su lugar Pero muchas veces sucede esto Y pues se puede apreciar también mucha basura por todas las calles de la antigua Bueno, es una cosa lamentable Ya que pues este lugar es un lugar de historia Y siento que en eso sí fallamos, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con este recorrido La verdad que está muy interesante Está muy bonito este recorrido Lo único es que yo ya tengo hambre La verdad ya tengo hambre Ya estamos a punto de llegar a donde vamos a comer ¿Cuánto tiempo para llegar a la comida? El tiempo para llegar a la comida es Media cuadra más media cuadra Completan una cuadra de la ciudad Y con este tiempo de calle Unos diez minutos Pero ya estamos listos, mis amigos Ya vamos a llegar Vamos a ir a comer algo tradicional Yo les prometo que vamos a echarnos algo guatemalteco Así que quédense porque el videíto de la comida va a estar bueno Pues ya llegamos aquí al restaurante Maggi lo recomendó La verdad que se ve excelente el restaurante Y nos trajeron acá a la terracita Estoy emocionada, se ve bien Mira la vista también Bueno vean qué belleza Oh sí Uh, tortitas calientes Todo Vean qué belleza ¿Qué te vienes? ¿Qué te vas a ir? Bueno, mis amigos Pues este videíto ha llegado a su final en antiguo Guatemala El día de hoy fue el Festival de las Flores Hasta aquí ha llegado nuestra aventura Pues mi esposa ya compró unas cositas Su bolsa y todo Y la verdad que la pasamos muy bien Acabamos de comer una comida muy deliciosa también Y pues bueno Espero que les guste este vídeo No se les olvide por favor dejar su like Comentar y compartir y nos vemos a la próxima. Bye, bye.